Y no van a creer quién llega a la nueva temporada de Las Estrellas Bailan de Noy. Aquí se los vamos a revelar. Familia, ¿estamos listos? ¡Familis! ¡We are families! ¡Vamos! ¡A la nota! ¡A la nota! ¡Que la nota! La nota que anota La nota que anota No pues, porque va a ser el cumpleañoso lo que tú quieras Una película Una película Para adultos ¿Cómo no? Siéntese señora Ajá ¡Rapsodia de Benny Mercury! ¡Wow! ¡Rapsodia! ¿De? ¡Rapsodia de... ¡Rapsodia! ¡Gale veo! La segunda Es una palabra ¡Mohemia! ¡Rapsodia! ¡Rapsodia! ¡Mohemia! 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 ¡Mohemia de Freddy Mercury! ¡Próximo cumpleañoso de... ¿Una canción? ¡Canciones! 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 ¡Cuatro! ¡El! ¡La! 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 ¡La gaviota! ¡La águila! ¡La golondrina! ¡La! ¡La nave del ovido! ¡La! ¡A José José! ¡Ganilea! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oiga, falta solamente 14 días para la nueva temporada de las Estrellas Balan en hoy. ¿Quieren conocer a las siguientes? ¡Híjole! ¡Sí, sí, sí! ¡Hemos destapado a varios! ¡Instante! Pero, señora, solamente quiero decirle, señora, chicas, chiques, es momento de destaparla. Ven nada más. A ver.